¿Qué es el café maduro de la finca? Un café verde o un café pintón, al final vamos a tener defectos de taza que nos pueden perjudicar el precio mineral de nuestro café y la calidad también del café que estamos recolectando. La idea es que en el despulpado y antes de este tengamos una máquina en muy buenas condiciones y ojalá con un mantenimiento preventivo, ya que la máquina despulpadora de la finca es la caja registradora. Y allí, si la tenemos en malas condiciones, vamos a tener pérdidas económicas en nuestra empresa cafetera. Ya para los tanques de fermentación, la idea es tener unos tanques de un buen material para poderles hacer un buen mantenimiento y un buen lavado al final. En la fermentación, lo ideal es que nos apoyemos con la herramienta del fermaestro, ya que con esta vamos a tener y nos va a dar la información del punto de lavado de ese café. La idea del lavado es poder retirar todo ese mucílago y obtener un café de buena calidad para el siguiente proceso, que es el proceso del secado del café. La idea es que la infraestructura del secado sea acorde al tamaño de la finca y a la producción de la misma. En el secado del café, la idea es que también la infraestructura esté en buenas condiciones y que sea bien material para una fácil limpieza, ya que en la cosecha lo vamos a utilizar bastante. Y en el secado, con la ayuda de la herramienta de Gravimed, vamos a obtener un café que nos va a dar una humedad entre el 10 y el 12% para conservar esta calidad. Y ya por último, ya para el transporte del café, conservando la calidad que tuvimos desde el lote hasta los 8 días de beneficio, la idea es poderlo transportar de buena manera y que este café no se nos contamine. Preservemos la calidad hasta el momento de la venta de nuestro café. Amigo caficultor, recuerde que ante cualquier duda puede consultar con el extensionista de su zona.